Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más del quince de propina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hubieron buenos recuerdos, se caen por las escaleras, y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Los dueños de habitación, de un hotel de carretera, y unas gotas de lluvia, que guardo en esta paleta. Ruedan por el colchón, que mi cama ya deshidratada, la mejor solución, para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no me lo creas.